Bien, vamos a situar cuestiones clave de la economía y de los mercados en este momento con la ayuda de David Cano, socio de analistas financieros internacionales, director general de AFI. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te pregunto cuál es la variable más importante que debemos monitorizar ahora mismo en el mercado. Tal y como van las cosas, ¿cuál eliges? Bueno, pues diría que la inflación, porque el crecimiento económico yo creo que ya no hay dudas para pensar que estamos en una fase de recuperación, que puede ser más o menos intensa, evidentemente, pero las dudas que podía haber, o esta misma pregunta, hace seis meses, era el crecimiento. Hoy estamos avanzando y por lo tanto es la inflación y estamos viendo ese repunte más intenso en aquellas economías que están más avanzadas en la recuperación económica. Así que, como digo, pues la inflación hay que estar atento. La segunda pregunta es, por tanto, ¿es una inflación de rebote, es decir, temporal o puede tener algo ya de sostenido? Pues tiene componentes de temporal, hay un efecto base de las materias primas muy importante, hace un año las materias primas estaban hundidas y por lo tanto existe ese efecto base que es relevante. Pero también hay un componente de cierta presión asociada a una recuperación económica que está siendo más vigorosa de lo esperado. Y luego hay otro elemento adicional y es el punto clave, y es que esta vez los bancos centrales no parece que vayan a reaccionar automáticamente, mecánicamente, como lo han hecho en otras ocasiones. Y por tanto, esta vez sí, los elementos de riesgo al alza para la inflación pues son claramente más importantes de los que podíamos tener en otras fases de recuperación económica. Sin embargo, David, ¿qué hay de las poderosas fuerzas deflacionistas que ya conocemos de los últimos años? Y que incluso ahora podríamos incorporar algún elemento nuevo, como es que se ha reducido la capacidad de la economía por las empresas que han ido muriendo. Sí, no, pero alguna de esas fuerzas, la globalización, por ejemplo, bueno, pues tal vez no salga también parada de esta crisis. Y tal vez esa presión que había deflacionista asociada a la globalización, bueno, pues tal vez vaya hacia atrás. Y hay muchos países donde se han dado cuenta de la dependencia de fabricación y de producción desde el exterior y que van a optar por una cierta reindustrialización y de paso pues intentar mejorar sus mercados laborales, ¿no? Pero aunque existiesen esas fuerzas deflacionistas de largo plazo, se le han sumado algunas nuevas inflacionistas, vamos a decir. Y es, por ejemplo, en el caso de los bancos centrales, el engente volumen de liquidez que han inyectado en el último año y que tarde o temprano eso se va a filtrar sobre la economía, ¿no? Por lo tanto, sí podríamos decir que hay puntos diferenciales respecto a lo que podíamos tener hace dos años para pensar que esta vez sí algo de repunte de la inflación vamos a tener. Y porque además vamos a asistir a un crecimiento económico en Estados Unidos, seguramente este año avance al 6,5%, es decir, la mayor tasa desde 1984. Bueno, todos ellos, seguramente no haya un único factor que explique ese riesgo al alza para la inflación. Pero todos ellos sumados son los que permiten pensar que es muy probable. No estamos hablando de una hiperinflación, pero sí de que tengamos un lustreo aproximadamente con una tasa de crecimiento entre 2, 2,5, 3, 3,5%. Después de una década, perdón, después de una década con una tasa de inflación claramente por debajo del objetivo de los bancos centrales, pues podemos estar a las puertas de una década con una tasa de inflación por encima de ese objetivo. Así que la responsabilidad de los bancos centrales va a seguir siendo enorme en la gestión de todo esto. Si no responden automática y rápidamente a las tensiones inflacionistas, habrá que ver cómo van retirando sus planes, sus programas de compra de activos, los famosos tuppering que ya han comenzado en varios bancos centrales. ¿Y en qué calendario van ajustando esto? Exacto. Por eso la mirada va hacia los bancos centrales. Lo que ellos hagan va a ser muy relevante, no solo para el mercado de bonos, sino también para el mercado de acciones, evidentemente. Aquí debatimos mucho porque es posible que hayamos asistido también a un cambio de estrategia por parte de los bancos centrales, que evidentemente siguen preocupados, siguen buscando ese objetivo de ausencia de presiones inflacionistas, pero parece que se ha colado o parece que ha ganado protagonismo el objetivo del crecimiento económico. Y seguramente se ha acertado así. Yo sé que esto es tremendamente polémico y cuando lo digo, bueno, pues muchos me critican y bueno, pues acepto esa crítica, pero creo que estamos en un cambio en el entorno económico en donde el crecimiento económico debe ser prioridad respecto a la inflación. Y los bancos centrales parece que sí son mucho más sensibles a la necesidad de que después de esta crisis tan tremenda, en donde se han incrementado las desigualdades, y ya no solo entre distintos niveles de renta, sino sobre todo entre distintos niveles de edad, el panorama, desde luego, que le dejamos a la siguiente generación es un panorama desolador. Y encima con un abultado nivel de deuda pública, la prioridad debe de ser reducir ese nivel de deuda pública claramente por encima del 100% que tenemos en las economías desarrolladas. Y ojalá se redujera vía crecimiento del producto interior bruto y algo va a ser. Pero tenemos que ser sinceros. Y necesitamos algo de inflación para aliviar esa carga de la deuda pública. Y pensando, insisto, en las siguientes generaciones a las que les dejamos un legado económico que desde luego no es nada favorable, porque además se le suma un envejecimiento a la población, se le suma un deterioro del clima, en fin, muchos aspectos. No tenemos tiempo solamente para entrar en todos ellos, pero a mí sí me gustaría insistir en que tenemos que ser mucho más sensibles y que hoy hay que priorizar el crecimiento respecto a la inflación. Puestos a ser polémicos, David, puede haber llegado el momento de cambiar, de variar, de perfeccionar los mandatos de los bancos centrales como el europeo, incluir precisamente este elemento, el del crecimiento y el del empleo. El de Estados Unidos lo tiene, pero el europeo no. Hombre, es verdad que el BCE en su discurso se muestra sensible. Es cierto que tal vez debería de estar tan cuantificado, o debería de estar tan claro como sucede en el caso de la reserva CEDA de Estados Unidos, pero el BCE sí lo tiene interiorizado. Pero creo que sí. Creo que después de esta crisis tenemos que ser sensibles a qué debe ser la prioridad. Y insisto, y otro elemento polémico, yo ya sé que es complicado conseguir o permitir un repunte a la inflación y que se nos quede en la zona del 2,5 o del 3%, porque eso sería lo óptimo. Lo óptimo sería una inflación del 2,5 o 3% durante un lustro que permitiría una reducción de la deuda sobre el PIB en términos nominales, del 10 o del 15% del PIB. Porque ahí efectivamente el riesgo existe en que no consigamos frenarlo en la zona del 3, se nos vaya al 4, se nos vaya al 4,5%, pero creo que tenemos que hacerlo. Esa es un poco la respuesta que hay que hacer al ciudadano de la calle, que hay que hacer a la economía en general, que detecta que ha sufrido en sus propias carnes una crisis sin precedentes y que no termina de entender que la política monetaria priorice al ahorrador. Un ahorrador que en media, además, es el que tiene más edad, es una persona a la cual, y estoy insistiendo mucho en media, se ha priorizado y además con mucha razón se le ha priorizado en esta crisis, hemos cuidado de la salud de nuestras personas mayores, y así tenía que ser claramente. Bueno, pues creo que parte, hay una cierta solidaridad intergeneracional que tiene que venir por un, bueno, pues un ligero castigo al ahorro, vamos a decirlo así, en favor de aliviar algo la carga de la deuda, que insisto, hacemos algo o la van a heredar las siguientes generaciones, que son las que más han sufrido esta crisis económica con motivo de la estrategia sanitaria que hemos seguido. Pero una parte del ahorro, David, está en la bolsa, está en los mercados, están inversiones. Pero una parte pequeña. Sí, es verdad. De todas formas, no la perdamos de vista, porque las valoraciones, en qué nivel están, pueden subir, en estas circunstancias, o qué nos espera. Correcto, un gran punto. En España, de forma simplificada, hay un billón de euros aproximadamente en depósitos, y aproximadamente en renta variable, depende de cómo lo miremos, si sumamos posición directa e indirecta mediante fondos de inversión, estaríamos hablando de unos 300 o 400 mil millones de euros. Lo que necesitamos es que ese billón de euros que están en depósitos, unos depósitos a tipos de interés prácticamente cero, unos depósitos que ya no son tan necesarios, ¿verdad? Porque el volumen de crédito concedido por los bancos ya no es tan importante, y porque además los bancos tienen otra fuente de financiación, que es el Banco Centro Europeo. Necesitamos una movilización de ese dinero y que se convierta en inversión y que pase a financiar la economía real, algo que sucede en la economía de Estados Unidos y que necesitamos en Europa en general y en España en particular. Sí, estoy de acuerdo en que uno de los riesgos para las cotizaciones es que haya un repunte de los tipos de interés asociado a esa normalización de la inflación, porque los ratios de valoración que tenemos actualmente en bolsa pues no son atractivos. Estamos con ratios PER en la zona de 18, 20 o 22 y lo que provoca es que las expectativas de revalorización de las bolsas pues no sean tan brillantes como las que podíamos tener meses atrás. En cualquier caso, consideramos que aunque los tipos de interés subieran, el tipo de interés a 10 años en Estados Unidos al 2,5 o el español hasta el 1 o el alemán hasta el 0,5, eso no debe impedir que las bolsas sigan subiendo a tasas más, a ritmos más lentos. Estamos hablando de revaloraciones del orden del 5, 6, 7% más la renta por dividiendo del 2 o del 3%. La renta variable, la inversión en renta variable claramente sigue siendo la más atractiva. Pero claro, para ese ahorrador que está dispuesto a asumir riesgos, que está dispuesto a convertirse en inversor, que tiene horizontes temporales de más largo plazo, que está dispuesto a asumir la volatilidad, ¿no? El crecimiento de los beneficios empresariales este año va a ser del orden del 20, 25 o incluso el 80% en algunos índices como el IBEX 35 y eso permite pensar que a pesar de unos ratios PER que están altos, la bolsa siga siendo el activo financiero con más potencial de revalorización. No hay que temer que el repunte, la inflación, fuera a provocar una caída de las bolsas. No, seguramente una inflación al 2, 2 y medio, los tipos subiendo 50 puntos básicos, sería compatible con una subida de las bolsas del 5, 6, 7%, ¿no? Y ese iría a ser un poco el escenario central para los próximos 12 meses. A ver si así sucede y seguimos en este escenario de barrecitos de oro, ¿no? Casi sería una continuidad. Bueno, comparado con lo que teníamos hace un año, ¿verdad? Donde la visibilidad era nula. Hace 6 meses, pues gracias a las vacunas, empezamos a ganar algo de visibilidad. Vamos, yo creo que todo el mundo hubiésemos, se nos olvida, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo hubiese firmado hace 6 meses poder mantener esta conversación y esta perspectiva. ¡Qué gran verdad! David Cano, socio de analistas financieros internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Muchas gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya todo lo mejor posible. Igualmente, siempre es un placer. ¡Hebre con defensa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!